¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la escudería Haas porque Haas reconoce, como dice esto pérdidas después de separarse de su auspiciador Rich Energy y bueno, como sabemos la escudería americana tendrá que ahorrar dinero en algún lado para compensar y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, el jefe de la escudería Haas, Gunter Steiner, ha hablado por primera vez sobre el impacto que ha tenido que renunciar al patrocinio de la marca Rich Energy después de unos meses involucrados en problemas legales bueno, esta firma fabricante de bebidas energéticas y Haas firmaron un acuerdo mutuo firmaron de mutuo acuerdo rescisión de contrato que les unía y bueno tanto una parte como la otra no estaban contentos con la alianza ya que Rich Energy por su parte también criticó al equipo Haas tras su complicada primera parte del año llegando a decir que ellos querían competir y ganar a la otra marca de bebidas energéticas de la parrilla Red Bull Racing y bueno bueno, ese ha sido bueno, ese ha sido eso ha sido el reconocimiento del equipo norteamericano Haas con respecto a su separación de Rich Energy y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao con respecto a su asiento Gracias por ver el video